Este cambio de look que habéis visto, la barba afuera, el pelo arreglado y tal, es porque evidentemente el camino ha terminado, aunque sigo en Santiago de Compostela, y bueno, vamos a empezar otra cosa, que ya os lo anunciaré. Tendría que haberse publicado un vídeo, ¿vale?, de final del camino, tanto el de la etapa de ayer como uno de final del camino, donde vais a entender, con ese vídeo, cuando se publique, mucho mejor lo que voy a decir ahora. Pero voy a anunciar algo muy importante en este vídeo. En los próximos días u horas... Bueno, vamos a empezar por el principio. Sabéis que hubo un ataque furibundo, algunos lo sabréis, un ataque furibundo hacia mí y hacia mi entorno más íntimo. Desvelando ciertas cosas, que algunas pueden ser verdad y otras pueden ser mentira. En eso no voy a entrar. Pero, se interpuso una denuncia ante Agencia Española de Protección de Datos. Esto no es como la justicia, ni mucho menos. Esto, como los jueces, la judicatura que lleva su proceso, etc. Esto no tarda tanto. Así que, en los próximos días u horas, va a haber... Se denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos a un canal de YouTube. Y en los próximos días u horas, se les va a notificar la multa al propietario del canal, al usuario que publicó datos míos relativos a Hacienda y datos de mis padres y a otro usuario. Solamente puedo decir que las multas de Agencia Española de Protección de Datos... Poca broma. Poca broma. Hubo una vez alguien, el propietario de este canal, que me dijo que estaba en su terreno. Y yo le dije que se equivocaba. Que por mucho que dominara Internet o YouTube, la vida es otra cosa. Y aquí no vale no estar en casa. Aquí no vale estar en casa. Si a la segunda no estás, te dan por enterado. Así que... Poquita broma. Poquita broma. Espero en unos días poder tener la autorización legal pertinente para anunciar el nombre de la persona, aunque muchos los... De las tres personas, aunque muchos lo estaréis intuyendo. Y la cuantía de la multa, que solamente puedo decir que puede ser... Podría ser de cientos de miles de euros. Porque las infracciones han sido extremadamente graves. Ojo, y la vía judicial está abierta. Hasta ahora.